El Parque Nacional Alto Purús es el área natural protegida más grande del Perú. Su gestión representa un gran desafío para guardaparques y especialistas del CERNAM. Es por ello que se idea lo bueno, el uso de la tecnología al servicio de la conservación. Pero, el proyecto de la conservación es un área natural protegida. Se ha cambiado todo el proyecto y se ha cambiado. En este momento, el proyecto de la conservación es un país único que trabaja. Es una innovación tecnológica importantísima que va a permitir utilizar esta herramienta en diferentes actividades que se vienen haciendo. Por ejemplo, el tema de monitoreo, el caso del tema, nosotros tenemos un tema muy sensible, el tema de vigilancia para el tema de los pueblos en aislamiento voluntario dentro del parque. Y poder vigilar con mayor efectividad la presencia de agentes ilegales que puedan estar intentando hacer contacto con los pueblos en aislamiento. Bueno, los drones sí tienen múltiples funciones. Una de ellas es vigilancia, pero también estamos observando que para el caso de nosotros nos está sirviendo muchísimo para fortalecer nuestra área de comunicación. El drone accede a lugares donde nos es difícil llegar y puede lograr capturar imágenes o videos desde ángulos o desde perspectivas que no las ve normalmente una persona común. Entonces eso fortalece bastante cualquier estrategia de comunicación. El uso de drones hace que el Parque Nacional Alto Purus esté a la vanguardia en el control y vigilancia de las áreas naturales protegidas. Gracias. 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 Gracias.